La señora de los jugados La señora de los jugados ¿Qué va a hacer, señor? Va tras ella ¿Tú qué crees? No lo haga Quédese Si las cosas son como usted dice Déjalo estar No puedo, Mauricio Las cosas no pueden quedar así Va a cometer un error A la señora no le va a gustar Quédese, Bosco ¡Bosco!